Bienvenidos a una nueva entrega de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. Soy Gileny González y ya estamos listos para presentarles las noticias más destacadas del sector agropecuario. Comencemos. Japón eleva al máximo alerta por gripe aviar. Empresarios mexicanos y estadounidenses emprenden campaña para defender el TLC-CAN. Brasil lanza al mercado nueva variedad de banana resistente a las plagas. Proyectan un alza en el valor del litro de leche en Argentina. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón ha elevado al nivel máximo la alerta por virus de la gripe aviar tras confirmar la presencia de la cepa altamente patógena H5N6 en unas aguas en el sur del archipiélago y el virus en varias aves muertas. Es la primera vez desde 2014 que Tokio eleva la alerta a nivel 3 después de detectar esta cepa contagiosa en una charca de Izumi en la prefectura de Kagoshima situada en la isla meridional de Kyushu, confirmó un portavoz de Medio Ambiente. El virus de la gripe aviar también se ha detectado en dos cisnes muertos del zoológico de Akita en el norte de la isla principal de Honshu, que dieron positivo en un primer examen vírico y que ha llevado al centro a sacrificar a 132 aves. La cúpula empresarial mexicana anunció el inicio de una campaña en conjunto con sus contrapartes estadounidenses para promover las virtudes del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, un acuerdo entrado en vigor desde 1994, pero amenazado con ser renegociado o derogado en el próximo gobierno de Estados Unidos. México, Estados Unidos y Canadá han cumplido una relación a nivel de socios de 22 años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pero el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que debido a que este Tratado de Libre Comercio para América del Norte no favorece los intereses de su país, buscará la manera de renegociar y, en su caso, derogar. No se trata solo de convencer a Trump, sino encontrar aliados para que sus propios negociadores vean las ventajas y profundicen en las áreas de oportunidad que ellos ven legítimamente en defensa de los intereses del empleo y de las inversiones de los norteamericanos de Estados Unidos y México, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Juan Pablo Castañón. En otras noticias, el cultivo de fresas en Colombia ha crecido rápidamente en los últimos 15 años, mientras que en el 2004 había 700 hectáreas cultivadas en todo el país, para el 2016 se prevé superar las 2.500. Aquí el reporte. La inversión en este cultivo ha sido grande durante este periodo debido a su alta rentabilidad y los atractivos ingresos que representa para los productores. A su vez, se resalta que el Ministerio de Agricultura está cada vez más involucrado en estos cultivos, invirtiendo en asistencia técnica a los agricultores, así como en el suministro de fertilizantes y protectores plásticos. Analistas estiman que en estos momentos la producción de fresas está dentro de lo normal y se mantiene constante, algo que es muy positivo para la oferta interna que va aumentando significativamente en los últimos años. Luego de tres ciclos de vida que no se ha encontrado ninguna mosca de la fruta mexicana en la zona, las autoridades han declarado San Ignacio en el condado de Zapata, Texas, como libre de la plaga. Veamos. En un anuncio del Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal, dijo que estableció una cuarentena de mosca mexicana en el condado de Zapata el 29 de junio después de confirmar una larva en San Ignacio. La cuarentena restringió el movimiento interestatal de artículos regulados de esa área para prevenir la propagación de la mosca a áreas no infectadas de Estados Unidos, dijo Apis. Desde entonces, Apis ha trabajado en cooperación con el Departamento de Agricultura de Texas y la Industria de Cítricos de Texas para erradicar la transitoria población de mosca mexicana usando protocolos de erradicación aprobados. La industria de las nueces es una de las más avanzadas en el sector agrícola chileno y con el paso de los años ha logrado ser considerado como un producto de la más alta calidad, destacando la alta inversión que los exportadores han hecho para tener plantas procesadoras de alta tecnología. Según las cifras oficiales del 2015, Chile cuenta con un total de 28 mil hectáreas plantadas en nueces. Para este año 2016 se calculó un incremento del 10% de la producción y un 16% de las exportaciones en comparación con el año pasado. Este incremento en los volúmenes se mantendría constante a pesar de las heladas que sufrió Chile hace un par de semanas. Y es momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. No se aparten que enseguida volvemos con más informaciones. Al regreso, gobierno boliviano decreta emergencia por falta de agua.